¡Suscríbete al canal! Y el que no se palma se casa en el verano ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas muchachos! Un día hay cama solar Y ahora suena El Rey Chávez Y Julio Río Y si es que trajo el calor Por favor traigan más alcohol Decirle chavo al patrón Mi único amor será el sol Y Julio que trajo el sabor Yo no sé cuándo llega el verano Paso todo el año bronceado No me puedo aguantar Siempre que haya fútbol empiezo a relatar Pero parece que te lo pido Hace calor Pinto el descontrol Las manos arriba Así como yo Hace calor Pinto el descontrol Las manos arriba Así como yo Se vino el perro de Julio Para que bailes y vernes La mano en la cintura Porque se van para abajo Se van para abajo Se van para abajo La mano en la cabeza Porque se van para arriba Se van para arriba Y no paran de menear Yajua, reja Yajua, reja Yajua, reja Yajua, reja